Bien, ahora vamos a adentrarnos en las profundidades de la tierra para conocer un lugar de sacrificio, donde nuestros ancestros creían que era un camino para llegar a los dioses, y en sus profundidades se han encontrado desde restos humanos hasta equipo para la guerra. El agua que está aquí está conectada con el mar, en el océano, pero esta agua es dulce, así que vamos a conocer lo que es un cenote. Ubicú, Ubicú. Ubicú, Ubicú tiene algún significado? Sí, así es. Bueno, antes que nada mi nombre es Diana, y sí, yo voy a ser efectivamente la guía. Ubicú tiene por nombre tal cual y su traducción se llama Nido de iguanas. Algo muy importante que al inicio del recorrido tú vas a poder ver un árbol de la ceiba o el árbol yasche, que para los mayas este árbol representaba algo sagrado, ya que se creía que al morir nosotros teníamos, nuestra alma tenía que pasar por distintos niveles, desde el inframundo, donde hay nueve raíces, donde se albergan nueve dioses, hasta el supramundo y al llegar al cielo. Se cree que en cada una de sus ramas habitan los trece dioses. Recordemos que para los mayas no existía solo un dios, sino que existían varios. Ellos eran politeístas, ¿de acuerdo? Si te puedes dar cuenta, en el lado izquierdo, cada uno de los dioses, tal alto, como la diosa del suicidio, la diosa Ixtap, representa algo, ya sea para representar, no lo sé, un área natural como tal, un área de sacrificio, incluso de alimentos como el dios del maíz, el yumcash. Aquí en la península de Yucatán es muy pronunciado, por ejemplo, el dios Chak. Por Chakmol, ¿no? El dios de la lluvia. Y la diosa Ixtchal, que es más conocida, también parte, pero más de las mujeres, por la diosa de la fertilidad. Cada uno de estos dioses, como te decía, tiene su significado. Sin embargo, uno de los más mencionados, tal conocido más, por ejemplo, en el Shivalva, es el dios Yunkimil, que es el dios de la muerte. Algunos lo conocen como el Apuch, que es mencionado también en el Popol Vuh, y esto es debido a que se supone que él está en el Shivalva, él es el que nos da la bienvenida al momento de morir. ¿Qué? Este dios es considerado también un dios apestoso. La razón es porque se comenta que para nosotros los vivos libera un olor a putrefacción. De lo contrario, para aquellos que ya van a morir, libera un olor agradable para llamarlos al inframundo. De este lado está la famosa casa maya. Mucha gente lo ve, pero como tal no entiende el significado tal cual. ¿Podemos pasar? A ver. No, yo no entiendo nada. Para entrar, por ejemplo, lo que hacemos al momento de entrar es agacharnos, pues, no sé si se dieron cuenta. Muy importante, al momento de hacerlo nosotros estamos, se cree que porque los mayas eran, pues, más bajitos, pero la razón también es que representa una inclinación a respeto, porque estás pasando en un lugar que no te pertenece. La razón por la cual la casa debe ser circular y no cuadrada, no sé si se habían dado cuenta, son por dos razones. La primera es porque estamos en un estado donde hay muchos huracanes. Al haber muchos huracanes, obviamente, las casas se destruyen. Sin embargo, en esas casas tenemos unas maderas imperfectas que hacen que el aire entre, salga al otro lado y fluya, evitando que la casa caiga. La otra razón es porque, acordémonos, que ellos creían mucho en la energía. Cuando entraba la mala energía, la energía circulaba y salía y no se mantenía en un solo parte. Creían que al tener una casa en cuadros, la mala energía albergaba en las esquinas. Sí, de hecho, hasta en la cultura china y todo eso que existe, no me acuerdo del nombre de esa, ahí mencionan esa parte. Esto que vemos aquí es una cama, como tal. Mucha gente piensa que los yucatecos desde siempre hemos dormido en hamacas, pero eso no pertenece como tal a nosotros. La razón por la altura era para protegerse de los animales peligrosos, y la segunda es para protegerse de los animales, de los animales y de los aluches. Los aluches son conocidos en otros lugares como duendes, en México también como chaneques, y son pues niñitos que se le han pasado a travesuras. Hay gente que le tiene miedo, pero es dependiendo de algunos, incluso sirven para, son como guardianes que se encargan de cuidar ciertas partes de la milpa, y tú como tal, porque es tu aluches, tienes que darle su ofrenda, su comida. Si tú le dejas de dar esa ofrenda, él se molesta y hace sus maldades. Interesante. Entonces, ¿todas las casas son pequeñas? ¿Cuántas personas vivían aquí? Pues, para empezar, esta era únicamente para dormir. Ya la cocina estaba separada. Albergaba una familia como tal, dos papás, dos hijos, hasta tres. Recordemos que en ese tiempo, y creo que después de mucho también, ellos siguieron teniendo, pues, más hijos, así que no te podría decir con exactitud cuántos. No, pero me refiero, entonces, esa arquitectura es para un cuarto, por ejemplo. Es un cuarto para dormir. Y fuera estaba la cocina. Exacto. No sé si tenían una estancia para estar como tipo sala o comedor. No, 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 no. Era solamente el... Pero sí tenían su jardín, que es la parte de atrás donde se encuentra el pozo, un lugar donde lavar y sus animales. Ok. O su solar, así lo conocen también. Esto que tú ves acá es un calendario, el calendario maya. Mucha gente lo confunde con el calendario azteca, pero bien, el calendario azteca tiene por dentro un sol parecido a la moneda de diez pesos. Esta hace diferencia, pues, como tal, tiene alrededor trece meses. ¿Por qué trece meses, Diana? Trece meses representando aquel año tenemos trece lunas llenas. Acordémonos que ellos eran muy buenas en la astrología. Entonces, al ver que terminaba una luna llena, empezaba nuevamente otro mes. ¿Vale? Otra cosa también es porque acordémonos que su cuerpo era como su conteo. Teníamos alrededor tres articulaciones en el cuerpo, representando los trece meses. Cada mes tiene veintiocho días, veintiocho días fértiles de la mujer y veintiocho separaciones en el dedo. Puedes contar tres, seis, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, catorce más catorce, veintiocho. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a conocer los números. Efectivamente, como me decías, el número maya sí fue un descubrimiento del, el número cero sí fue un descubrimiento de los mayas. De hecho, en algunos libros lo representan como el intercambio del cacao y otros le hacían semejanza a las, debido a que cerraban la mano y se formaba el caracol y la otra por saludo. Si quieres, puedes verlo. Este número es muy importante porque hace muchos años, muchos, muchos años, no existía en ninguna cultura el cero. Fue hasta que llegaron los españoles que vieron que ocupábamos, que los mayas ocupaban el cero y lo empezaron a utilizar ellos en su sistema numérico. Así es. Pero mientras fueron los mayas los que los usaban. Los principales. Y es que ellos creían que existía un inicio también como tal. El cero, como te comento, en algunos libros lo representan como un formado en cacao, haciendo mención al intercambio de monedas. Y la otra es porque, como te vuelvo a repetir, la mayoría de esos conteos fue gracias a su cuerpo. Si te das cuenta, del 1 al 4 únicamente son bolitas, representando los nudillos. A partir del 5 representa una línea, representando el dedo pulgar o nuestro antebrazo. También, otros comentan que eso fue gracias al saludo. Si podemos hacer la mención, te das cuenta que se forma nuevamente un caracol. Y al darse cuenta que ellos cerraban la mano, igual formaban nuevamente este caracol. ¿De acuerdo? Ok. De hecho, las palabras más básicas que menciono, aquí son los instrumentos, es por ejemplo el gracias. El gracias que aprendes es una palabra muy bonita para que tú uses en tu tiempo que se hace en Yucatán, que es el nip olal. ¿Nip olal? Olal. Nip olal. Nip olal. Nip olal. Sí. Estos objetos son usados en la cocina y algunos en, por ejemplo, en la milpa. Tal es el caso como la calabaza o el calabazo. Es para el agua, ¿no? Exacto. Es como nuestro pequeño termo donde habita, pues, no necesitamos el refri como tal para mantenerlo helado. Muy bueno. Es un fruto y así se da tal cual. Para hacer el chocolate. Esto igual representa algo muy importante. La casa maya, no sé si se dieron cuenta, pero en la parte de arriba había una unión en tres representando a la mujer. El hombre se representa en el cuatro porque era el sostén de la casa, el encargado de llevar la comida. También por los cuatro números cardinales, cuatro lados de la milpa y los cuatro puntos cardinales. Sin embargo, la mujer era representada en ese tiempo en el número tres. No también por dar el sostén, sino también porque los utensilios que se usaban en la cocina únicamente tenían tres partes. Tal es el caso del molcajete. Y este también, mirad, únicamente tres. La razón por la cual tenemos barro es gracias a los trueques que se hacían en el centro de México. Esa es la razón por la cual llegan. Les traíamos trueques hasta... Les traíamos trueques hasta acá. ¿Es como la paella? Es para la tortilla. Es un ejemplo. ¿Es igual que la paella? ¿Sí? Es la misma forma. Igual, igual. Y a partir de aquí, te puedes dar cuenta que ahí empieza el sincretismo. La llegada de los españoles, la llegada de la iglesia católica, la llegada de la esclavitud y también el sincretismo, que es una combinación entre lo maya y lo español. De ahí nace la cruz verde. No sé si la has escuchado, pero la cruz verde es como tal una cruz católica, normal, la forma, y el color es verde. ¿Por qué? ¿Se acuerdan del arbolito que les presenté el primero? Sí. Bueno, el yaché, la ceiba, exacto. Cuando los españoles llegan y nos dicen, oye, mira, quiero que te unas a la iglesia católica, te voy a presentar la cruz, representando al sacrificio que Jesús hizo. Los mayas, ¿qué es lo que hacen? Bueno, es que yo no puedo quererlo porque yo respeto a mi ceiba, es como mi cruz. Para mí, en la religión maya, o más bien en la cosmologio maya, la ceiba representa mi vida. ¿Qué hacían los españoles al darse cuenta que los mayas no querían ir a la cruz? Bueno, ¿qué tal si te parece si te presento una cruz que es verde? Mención a tu yaché, a tu árbol verde. Y es ahí donde el yaché, el árbol verde, se mezcla con la cruz normal, se hace una combinación y ahí nace la cruz verde. Fue una forma de manipular también y adentrar a los mayas a la iglesia católica. Gracias por semejante aportación a la humanidad. Gloria, muchas gracias por semejante aportación. No, y fíjate que estamos muy agradecidos también porque gracias a la llegada de los españoles, de alguna u otra forma dejaron existir los sacrificios, que si no, hasta nuestra fecha estaríamos siendo sacrificados. Pero después después hubo sacrificios por no creer en Cristo, o sea, imagínate, salió la misma chingadera. Muy importante, también para los mayas, no solamente por los dioses, sino que tenían un respeto acerca de las plantas, tal es el caso como este arbolito, que bueno, como tal es el chacá, así se llama, chacá, que es el contra del chechén. Este, no sé si han escuchado como el famoso pica pica, o la planta esta que te deja como que, pues te deja rojo tu piel y te da rasquera. Bueno, hay una leyenda en el cual estos eran dos hermanos, se enamoran de la misma chica, llegan al Chivalva y les dicen que quieren regresar otra vez a ver a esta, a su enamorada, ¿no? Y les dicen, ok, te vamos a regresar, pero con una condición chacá, en ese caso era otro, tenía mención, el nombre, tenía otro nombre, le dicen, tú vas a arreglar todo lo malo que tu hermano deje regado, el chechén, el malo, la planta mala. ¿Qué hacen? Regresan y reencarnan ambos hermanos en esa planta, el malo como el chechén y el bueno como el chacá. Dato curioso, al lado de un chacá siempre, siempre van a salir chacén, nacen juntos, el malo y el bueno nacen juntos. Sin embargo, el chechén es el que te da picazón y el chacá es el que se encarga de curarlo. O sea, estos siempre nacen juntos. Sí. Dale. Bueno, vamos, vamos para la degustación. ¿Han probado la chaya? No. Aquí se consome la chaya de muchísimas formas. Principalmente van a encontrar, por ejemplo, agua de chaya, agua de chaya con pepino, con pitaya, huevitos con chaya, los tamales de chaya, de una variedad de chiles. Así que ahora los van a probar. Chaya con chaya. Chaya con chaya. Exactamente. Muchas gracias. Chaya sanguchada con pepita, con caldo. ¿Usted? ¿Cochinito, pibir? ¿Huevito con chaya? A ver, huevito. No soy fan de la cochinita, pero a ver, lo voy a probar. ¿Cochinita? Sí, un poquito así. Es que he intentado probar la cochinita y en muchos lugares, la verdad es que no... ¿Dónde lo ha probado? En Ciudad de México, obviamente. No he probado la de aquí. No. A Mérida es la primera vez que vengo. ¿Picantito? Sí, sí, sí. Yo soy de aquí. Habanero. Pero tampoco tanto porque ya me pasé de lanza conmigo. Es que hay un poco de gel igual para que podamos usar, claro. Pero claro, es que no noto bien el sabor de la chaya. O sea, ¿qué llega a ser? ¿Cómo es el sabor? Amargo, o sea, como... Es que claro, con tanto... No lo lleva. Está riquísimo. Exactamente. La hoja por sí sola, cuando se cueste, no tiene un sabor... Wow. Diferente. Amargo. Está algo simple, pero... Muy diferente. El sabor a hoja, como la espinaca a lo mejor, la lechuga, fresca. Sí, es una hoja igual que las otras. A ver, échame uno. ¿Uno de huevito, jefa, por favor? Sí, uno de huevito. Qué bueno, por favor. Ay, ahí está haciendo usted la... Claro, las tortillas con esta mano. Qué bonito. ¿Les gusta la miel? Bueno, vamos a probar un poco de la miel de la abeja melipona. Esta abejita es muy importante porque no posee avispón. Sin embargo, están en peligro de extinción debido a que producen muy poca miel al año. Con diferencia de las europeas y las africanas. Lo más curioso es que este tipo de abejitas viven en este tipo de troncos huecos. Como puedes ver, esta tal cual es su hogar. Ah, estas son las colmenas de las abejas. Sí. ¡Ay, allá hay abejas! No posee avispón alguno. Y como te das cuenta, cada una de esas tiene una abeja guardiana, que es como una puerta que se encarga de cuidar, que nadie entre. A ver, dinos. Bueno, esta es una representación general de los cenotes que existen aquí en Yucatán. Si te das cuenta, existen tres, que son los más conocidos. El cerrado, que es tipo caverna. Semi cerrado. Y el que es totalmente abierto, que tiene ya vista el cielo, en la cual todo se ve. Ah, ok, ok. Nosotros estamos en uno abierto. Estamos en uno semi cerrado. Sí, semi cerrado. La temperatura de este cenote, que van a conocer, está entre los 17 a 20. Así que si hay un poco de fresco. Es un cenote virgen, porque fue abierto apenas hace 17 años al público. Quiere decir también que no fue conocido en la colonización. Así que no existieron sacrificios hasta donde se sabe. Algo muy interesante también es que su profundidad está entre los 27 a 28 metros. Y pues como tal, es un cenote semi cerrado. Ok. No, pues muchísimas gracias. Diana, sí. Diana, pues ahora sí que invita a todos a que vengan para acá. Sí, aquí en Cubicú los esperamos. La verdad es que somos una familia que está dándole la bienvenida a todos aquellos nacionales, extranjeros que quieran venir. Nosotros aquí, pues ya vieron, tenemos un tour que se les habla de la cultura maya. Y no solamente de lo que les expliqué, sino que igual, si ustedes quieren saber de leyendas u otra cosa, únicamente nos comentan y nosotros hablamos. En este parque también tenemos un museo de tequila, que es la que está aquí atrás. ¿Cómo no lo vimos? En el cual igual, más al rato si quieren, todavía tienen chance de degustar. Tenemos por ejemplo la degustación de miel, que es en la que acaban de pasar también. De la abejita melipona, pues pequeñas áreas de snacks. Tenemos restaurantes y tenemos acceso a áreas verdes en el cual ustedes pueden ver sin ningún problema. Bueno, pues vamos a organizar un tour. El tour que va desde Ciudad de México hasta Cancún. Vamos a pasar por este cenote para que lo conozcan, para que puedan ver esta maravilla. Y ahorita les pasamos nuestros comentarios de qué tal está el agua allá adentro. Gracias Diana. Bueno, de nada. ¡Gracias!